La prisa que yo traía era por venirte a ver Ahora que estoy contigo no tengo pa' qué correr Soy el hombre más dichoso gracias a tu amor mujer Sabía que me pensabas, yo te pensaba también Al punto que aquí en mi pecho eso parecía un troféu Mi pobre corazoncito casi que acabo con él Y en el camino te escuchaba, te sentía Por momentos te veía juntito a mí No puedo mi vida vivir sin ti Y en el camino te escuchaba, te sentía Por momentos te veía juntito a mí No puedo mi vida vivir sin ti No puedo mi vida vivir sin ti La prisa que yo traía era por verte mi amor Me hacían falta tus besos junto a tu respiración Como le faltan al campo los tenues rayos del sol Camino largo, camino de mi desesperación Te debo tanto en la vida Camino de mi canción Gracias por traerme a ver a mi más grande ilusión Llegó la calma Me sumerjo entre tus brazos para guardar el ocaso Sin mucho afán Tú eres mi amor, la felicidad Tú eres mi amor, la felicidad Tú eres mi amor, la felicidad